Bueno, estamos acá en San Juan del Urigancho, lanzando junto con el MinSA, acompañándolos en esta campaña de lucha contra la anemia. Como ustedes saben, el porcentaje de niños con anemia en el Perú supera el 43%, estamos hablando de más de 600.000 niños con anemia en todo el Perú y es importante desplegar este esfuerzo de trabajo conjunto. Un niño que tiene anemia es un niño que no se va a poder desarrollar físicamente, no va a poder hacer deporte, va a tener cansancio, no va a poder aprender y retener bien en las escuelas todos los conocimientos que se le va dando. Entonces, para trabajar en esta lucha tan importante que es la lucha por la anemia, porque nuestros niños no solamente son el presente, sino el futuro de nuestra población y debemos trabajar desde edad muy temprana con ellos. E-Salud, estamos a tu servicio.